El Garen ha sido épico. No mintáis. El de Garen 2. WTF. ¿Proba el nuevo Zeke? Sí, lo he probado, pero no me lo hago de primeras. Me lo hago late. Late, late. Logi de floris lava. Me da igual. Me muero con la calor que hay, tío. Me da igual. Ya tengo lava suficiente durante todo el día. Estoy acostumbrado. Creo que no juegas champs AP. Esto es AP. ¿Qué? ¿Has puesto de probar así un support? No. La verdad es que no... Your punch are lava, como sabes, eh. Pijin, capo. Ups. He venido a divertirme. Yo no quiero divertirme. Yo quiero ganar elo. Tú, tío. ¿Qué? ¿Por qué has tirado eso así, tío? El Bren es malísimo. O malísimo, o por qué no tira flash, tío. Alguien me lo explica. Gracias. Un saludo, Kruk. O sea... O sea, la Q del... De Lola ha sido súper... Súper mala. Y aún así lo hemos matado. No entiendo nada, gente. No entiendo nada. Best of life, Moldavia. Islas Tiki Tiki. ¿Sabíais que las islas Tiki Tiki es mi país? Mi país natal. ¿No lo sabíais? Pues ya lo sabéis. O la que falsa hitbox, tú. No, no, no. Deflorish tirar flash en un gank. Lol. LulexD. Que buen top, papillo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oh, ha perdido el gordo De flores, the east diamante 1 Let's go Voy a echar de mierda, tío Voy a echar de mierda, teneos Con los... Con las Vs esas raras Parece un Pac-Man Se murió Voy a hacer una chus Y no me viene... No tengo... No tengo luz para hacerlo Dios, te lo juro Es la situación más incómoda del mundo Cuando tienes que hacer una chus Y no lo haces Súper incómodo Mi, level 6... Go De flores, Pac-Man Lul... Lul xd ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? ¿Ven aquí? Lul Como la risa del Rakan Lul y Hana gameplay Y me saco un Rakan La buena Champion Bull The floor is toxic Ok, not bad No Tío, eres muy pesado Déjame en paz, tío What, 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 what Se te va la olla, eh, Olaf Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul El Afe está zumbado, tío ¡Oh! ¡Wow! Era una prank Eres malísimo ¡Qué raro! ¡Un top de mi equipo fedeando XD! Gente, ¿por qué he muerto ahí, tío? FF FF, boys Doinase We can Arro ¡Qué lástima! ¡Uf! No hay fe, Luciano Lol Está bien Hazlo del mute Sí, ¿no? No, no, no Voy a mutear a todos menos la Ashe Necesito saber Que quiera hacer la Ashe De floris Feeding Del momento Del momento Estoy llegando a Che-chan Buah, tío Este va muy fed Esto Fetimo No deberíamos Estar en top lane En verdad Es que va muy fed, tío Es que va muy fed, tío Venga, adiós Que va muy fed, tío O sea, eso es un call de mierda Por parte del... De la Ashe Ha sido un call bastante malo, la verdad ¿Nos hemos llevado a Drake? No Ni Drake, tío Estoy yendo para bot A ver Hola, tú Bien Se ha muerto, se ha muerto Nice Nice Eeeh, let's go, baby Checa de su cinco Woo Eeeh, let's go Nice Nice Nice, 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 nice ¿Quieres ir? No, 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 no Not worth Not worth ¿Eso es la Q? No sé, porque... Es mejor Doy es lava Y let's go Meh, da igual Ok, eso fue 4 por 0 Más Drake Drake Es muy bueno, gente Let's go En verdad fue un poco Lucky, eh El arrow De la Ashe Porque se lo esquivó Bastante bien Lol No, está gorda Está muerto Y he gastado flash Mal Eso es malo Eso es malo, gente Que yo gasté flash Ahí es súper malo Porque no voy a tener flash Para las siguientes Y eso no me gusta No, no, no me gusta ¿Dónde vas? ¿Estás zumbado? ¿Estás zumbado? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, wey! ¡No, puto, wey! Tío, me he quedado O sea, ¿se ha quedado a uno? ¿Se ha quedado a uno Y me ha matado al rojo, tío? ¿Pero qué me estás contando, por favor? ¡Pero qué suerte es esa hoy, tío! ¡Están yendo todos a uno de vida! ¡Y ese se suicida! ¡Qué cojones! Buah, chavales Se están yendo todos hoy, eh O sea, esto está siendo muy bestia Lo de hoy está siendo ¡Súper bestia! ¡Oh, my goodness, loco! ¿Cuántas veces han ido hoy A uno de vida? Todo el mundo Ya, me preparé Se le va la puta hoy a toda la partida Siempre No sé ¿No confiaste en el lab? Sí, pero no tenía CDs Yo fui cuando podía ir Yo no me puedo tirar cuando tú quieras Tengo que ir cuando yo pueda Oh, shit Tengo combo Floris Top laner feeding XD Tío, qué pesado A ver si aciertas algo, ¿no, crack? Sí ¿No es lo que pasa? ¿No puede haber visto un bailar como el avión? Juntos has visto un bailar conmío Voy con Movis, eh Me hace gracia En plan No se quiere acercar a mí, ¿sabes? Quiere ayudar a Lucian Pero no se quiere acercar a mí Super gracioso A mí me ha hecho gracia, ¿vale? O sea Ok, let's go El ward, sí ya, pero no voy a quitar eso Cuando tengo que ir a medio O sea, cuando tengo que ir a one lane Y matar al Lucian Ya lo quitaré luego Sí, sí, ahí, claro Está pegando de gratis la Ashe Que lástima, tío La Ashe ha pegado de gratis toda la teamfight Pero bueno, no más Sí, le faltaba un poquito de daño a la Ashe Aún así está bastante bien Si vuelve a haber una teamfight así La ganamos fácil Yo creo Faltó la ulti de Shen Falta un montón de cosas O sea, eso era un 4 contra 5, tío Bueno, no 4 contra 4 Porque el Lucian tampoco estaba Entonces tengo que tener eso en cuenta Pero bueno, está bien No problemo Mmm Vale, vamos a ir a por Buah, tiene eso Tiene liche ya Vamos a ir a por Incensario, creo Solo por la Asia Ups, que susto Cometa ulti Está muerta Buah Me has flasheado, tío Puto Kled, tío Porque hay tanta diferencia de top siempre, tío Puto Kled me ha flasheado, tío Qué desgraciado Oh my god Un montón de diferencia de top todas las partidas Pero no pasa nada Aún no está perdido Ok Necesito que mi amor Vuelva Desejito que el mundo De mi mierda No voy a pedir disculpas por ello En mi injusta Deberían bajarme por anteriormente No me lo han tirado Ah, la ha tirado el nuestro Ok Estoy tan bueno Que me tengo que besar a mí mismo ¿Qué va a hacer en la cabeza? Ok Ok Perfecto Ya os digo que Si la hacemos bien Si yo tengo flash para hacer combo Creo que se gana fácil Ok, nice Ya, tío No me vale la pena la redención Pero es que con Rakan es el único Ítem que te da vida Al principio, ¿sabes? O sea, me puedo hacer, por ejemplo Esto, pero contra este equipo, tío Tienen Brand Y Brand tiene mucho daño Sería Solari en todo caso, pero Paso Paso porque voy a hacer incensario, entonces Más que nada es por la vida y tal Más que la curación en general, ¿sabes? Que va, se le ha ido, se le ha ido Se le ha ido mucho Ya no tenía ulti ni siquiera para entrar Porque tiene Tiene dos putos huracan la hace What the fuck Tú, tío Estas con el... ¿Qué me estás contando, tío? ¿Os ha salvado ese? Está bien Se ha salvado Se ha salvado el... El... ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Y ese flash! ¡Y ese flash! Tú, pero que se ha salvado el... El... El Ivern What the fuck Con uno de vida, ¿sabes? Cuando entras... Cuando entras... Si, el... El... El que juega bastante bien Ok Estamos jugando bien Con la chapita Seven Nice build-as, eh Los games Y porque me lo habéis dicho, eh Yo no lo sabía O sea, yo no me había dado cuenta Yo no me había dado cuenta, tío Pero cuando he visto eso Digo, ¿qué cojones? Vale, vale, vale Está bien, está bien Vale, tengo flash ahora Voy a... Voy a pillar Twisted y Lucian, ¿vale? Y luego salgo Y tengo que pillar a la ASE De nuevo Algo así haré No sé Ya veremos Los dos huracanes tiran... No, tío Tiran tres Como mucho Velocidad de movimiento Y burst Sí, eso sí Eso sí que es cierto Sé que no me voy a hacer solari Sí que es cierto Lo que pasa Le da velocidad Pero no le daba... No le daba... Uh... Nice Buen pill, tío Wow, lo que me ha quitado What the fuck Lo que me ha quitado ese, tío ¿Qué? No Nah, ahí se me ha ido, tío No debería haberme metido Estaba muerto Está bien Aunque han gastado muchos summoners, creo No le deis importancia De hecho Simplemente No le tengáis importancia No le deis Importancia Y ya está, ¿sabes? Ya, no esperaba la booty de la ASE, tío Entonces tuve que hacerlo rápido Pero... Aún así Fue una teamfight buena para nosotros Pero no tengo ni idea De cómo se fueron tantos A tanta vida Sinceramente No sé No sé qué es lo que pasó Para... Para que se fueran tantos Pero bueno Aún así Ha sido una buena teamfight, creo Y creo que tiraron muchos summoners también Si no... O sea No me puedo creer que se hayan ido Con tanta vida O sea Que se hayan salvado Sin tirar summoners Así que probablemente hayan tirado summoners ahí Así que teniéndose en cuenta Para la siguiente teamfight Podremos pillar mucho más fácil Ok, go Wow Nah, está muerta la ASE Pero bueno Wow, tío Tiene que morir el Ivern Instant Si no muere el Ivern Instant Tío Estamos jodidísimos Pero muy jodidos Lo, el Ivern Tío No se muere En realidad No sé cómo ese Ivern Siempre se va uno de vida, tío Eso es Súper un loco, tío Ahí en el Flash He muerto instantáneo, tío Necesito flash Sin flash Sin flash no creo que ganemos las teamfights Necesito eso O sea, el equipo necesita mi flash Pero el Ivern ese se va todo el rato, tío Súper un lucky Lleva unas No sé cuántas veces ha ido Hoy, hoy estamos teniendo muy mala suerte con las vidas Bastante mala suerte estamos teniendo Tanto la anterior, esta Empieza a cansar ya Pero bueno Outro Intentional Súper un poco Súper un poco Atro P Ein Cuidado, Lucian Cuidado, Lucian He tenido un déjà vu de la hostia, chaval Ha tirado flash Ha tirado flash ¡Dios, menudo déjà vu, tío! ¡El Lucian, el Lucian! ¡El déjà vu que acabo de tener, chaval! ¡Hola, tío! O sea, era una team fight que tenía un déjà vu de hace meses O sea, de hace meses me ha venido ese déjà vu, tío ¡Hostia puta! ¡Hola, tío! Me estaba dando algo No sé cómo tenía un déjà vu tan bestia, tío Pero muy bestia ¡Dios! He tenido un déjà vu súper increíble, chaval Y por un momento pensaba que el Lucian se hacía la team fight No sé, o sea En mí de déjà vu, el Lucian ganaba eso, ¿sabes? Por eso he dicho el Lucian sin saber dónde estaba O sea, no sé por qué, tío Me ha venido un sexto sentido Un sexto puto sentido, macho Tengo flash ahora Pero casi súper bestia, tío Bueno, estamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Cocú! ¡Cocú! ¡Eh, vamos! ¡Eh, vamos! ¡Holy fuck, tú! ¿Os habéis dado cuenta que he tirado flash? Y no tenía el AW Yo soy un fail, tío Yo soy un fail, no me había dado cuenta He tirado flash para irme de aquí Pero han iniciado demasiado rápido Y para incorporarme he tenido que ir sin eso Sin poco fail ¡Qué buena! Podemos seguir, eh Podemos seguir, podemos seguir, podemos seguir Podemos seguir Tío, puto Kled... O sea, puto mierda este ¡Qué buena gente! ¡Qué buena gente! Soy buenísimo en este campeón ¡La madre que me parió! ¡Soy buenísimo, tío! ¿Ves? Rakanisla es tiki tiki Yo soy el Lucian Loli Son las cinco y media y no he comido aún ¡Oh my goodness, tío! ¡Ey! ¡Let's go! ¡Ya tenemos emblema del triunfador! ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué está pasando? ¡Ah, let's go! ¡Ja!